Radio informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Hola que tal amigos, chicos y chicas, seguidores de Radio informativo Guamantla El día de hoy es muy especial ya que ha comenzado un nuevo espacio para todos los jóvenes Secretos de la Juventud estará integrado por Pola Eternández, Maricruz Dávila y mi nombre es Carly Zúñiga Tenemos una gran invitada y nos estará acompañando las veces que pueda Ella se llama Ingrid Medrano Pues mucho gusto Ingrid y es un placer tenerte en este espacio En este espacio vamos a tratar temas de juventud El tema de hoy es la influencia de la música en los jóvenes Desde pequeños hemos escuchado la música, ya sea en la radio, en la televisión, en las tiendas, en reproductores A cualquier lado que vayamos es muy probable que escuchamos música Y lo impactante de todo esto es la influencia que la música ha tenido en las personas Y más que nada en la juventud Sí, por ejemplo, hay jóvenes en los cuales se sienten tristes Y sienten que al refugiarse en la música es algo bueno porque hay música que nos sube la autoestima O a lo mejor hay chavos que tienen la autoestima muy baja Y pues el mismo buscan Buscan en refugiarse en ella Por ejemplo, yo para mí no es agradable que los chicos se refugien en ella Porque música triste los hace hacer más tristes O qué piensas tú, Polet Pues sí, claro, la música está muy fuerte entrelazada con los sentimientos y las emociones de cada uno Entonces, pues sí, como tú lo dices Cuando una persona está pasando por una etapa de tristeza Y escucha música triste, pues obviamente esto lo va a dar más para abajo Claro, la depresión es aún más grande Entonces, ¿qué tip le podrías dar tú, Ingrid? Bueno, yo opino que la música se hizo para que viviéramos mejor Este, igual ahí los chicos pueden demostrar sus sentimientos Lo que sienten a través de la música Pero también la música es para los días que estamos alegres Que nos las pasamos padre No siempre va a ser para cuando estamos tristes Claro, y es que es más que nada esa identificación Que nosotros como jóvenes tenemos ante la música Y pues como bien lo dicen compañeras Pues la música nos ayuda Tanto para los buenos sentimientos como para los malos Y es tan típico que cuando uno está romántico La verdad, me equivoco, ¿no? Hace lo que sea y se pone a cantar en plena calle una canción Y la chava iba toda penada, toda roja Y los chavos ahí duro y dale, ¿no? Cantan horrible, pero ahí están ellos Pero lo más importante es lo que van a dar a demostrar Y el detalle que van con la intención Porque la intención vale muchísimo Claro, eso sí Este, vamos a escuchar un tema Que se llama Story de Justin Bieber You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time Can someone call a referee? Cause I just need one more shot Have forgiveness I know you know that I made those mistakes maybe once or twice And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me, oh, let me redeem or redeem all myself tonight Cause I just need one more shot Second chance Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Oh, I'm sorry Yeah Oh, I'm sorry Yeah Oh, I'm sorry Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Now, JV Patino Rimes Let's go Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que devolver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Okay, tú por mi morios, man No solo física, vía química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui tonto y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Que esto no pasó de repente Si está en mi mano no lo dejo a la suerte Solo espero que me perdones Nena Tengo tantas ganas de amarte Solo quiero que me perdones Así tú y yo podemos estar en vida Todo no voy a fallar I'm not just trying to get you back on me Cause I'm Is it more than just your body? Body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Sorry Yeah, I know that I let you down Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Oh, 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 sorry Yeah, oh, 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 sorry Oh, 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 sorry Lo siento, no me Just the people Just the people But sorry now Sorry Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región Peso exacto, tamaño, sabor y color Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Guamantla Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente Número 22, exterior del Mercado Municipal En Allende Norte Número 119, en Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y Rosticería Los mejores Radioinformativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en Radio Virtual Bueno, acabamos de escuchar un tema de Justin Bieber Y vamos a hablar un poco de él De hablar de Justin Bieber es un escandalazo Que un joven de 21 años quien saltó la fama luego de ser descubierto en YouTube en el 2008 No solo en famosos por la música o por los escándalos que han protagonizado en diferentes países que han visto Estos cambios de look como que han dado radicalmente de un momento a otro O ser un niño inocente a ser a un niño desastroso con problemas psicológicos ¿Tú qué piensas, Maricruz? Pues yo opino que cambió radicalmente la moda de este chavo Y pues sí, con su conducta Él está haciendo que los demás chavos tengan esa idea y que realmente lo logren Tanto en la forma de peinarse, tanto en la forma de vestirse Y tanto en la forma de comportarse Porque cuántas veces no hemos visto que los chavos tratan de imitar a sus ídolos Y se drogan Y hasta se sienten orgullosos de que son llevados por alguna autoridad Bueno, a través de los años su apariencia y su estilo han ido evolucionando Su forma de vestir ha cambiado de acuerdo a su edad Y lo que más llama la atención de sus fanáticas Es su cabello que luce constantemente con nuevos cortes y cambio de color Ni hablar de los diferentes tatuajes que ha ido espantando en varias partes de su cuerpo Claro, porque no solamente es la música lo que influye Sino también influye mucho lo que es el cantante Porque podemos ver muchos ejemplos claros de somos como lo que escuchamos, ¿no? Claro Claro, entonces si un chico ve que su artista favorito trae los piercings, los tatuajes, el corte extravante Pues el chico trata de imitarlo, ¿no? Pues sí, y es que de verdad cada cosa que no hemos visto, chavos Que de verdad hasta parecen gallos con sus moicanos Pero pues son modas que van saliendo Igual cuántas veces no hemos visto a los futbolistas Que tienen distintos tenis No sé, tal vez rosas florecentes, con amarillo florecente Y no les da pena usarlos Pero ellos lo que no se dan cuenta es que influye la moda que ellos imponen Pues sí, porque pues yo como fan, por ejemplo Siendo fan de Justin Bieber Pues no, ¿cómo te podría decir? Está guapo, no vamos a negar que no Pero pues sus cambios como que no me han gustado muchísimo Sus tatuajes casi ya se tatuó la cara Y pues como que es algo así de... Es algo fuera de lo común Pero a la vez eso es lo que a ellos les ayuda para salir del anonimato Que luego se me traba la lengua Pero pues sí, la verdad es que eso les ha funcionado bastante Otro ejemplo que tenemos muy claro es Miley Cyrus Con su cambio radical que dio De ser una niña buena como lo veíamos en cierta televisora Que era pues una cantante, una niña de papá y así Y ver radicalmente su cambio que ahora sí sale casi sin ropa Pues sí es muy fuerte para nosotras las mujeres, ¿no? Tratar de imitarla Sí, como fuimos viendo en Hannah Montana Fue creciendo de la misma velocidad que sus seguidores Especialmente después de la polémica actuación ¿Quién está detrás de esto? Ya apuntan a toda la obra de Larry Rubel Quien Miley Cyrus contrató en marzo de este año Ha sido el responsable de conducir la carrera de Bryn Spern En los últimos años, curiosamente También comenzó un protagonista a videos de alto componente erótico Bajo las órdenes Donde Miley Cyrus dio un bajón en su carrera Y pues tuvo que hacer un cambio también radical Como por ejemplo ser algo rebelde Porque la rebeldía creo que a todos nos llama la atención Claro, pero lo que ella, como ya lo mencioné antes, no sabe Es que eso influye también en nosotros O sea, rebelarnos con nuestros padres Rebelarnos con nuestros amigos Y es que aparte de todo esto Los amigos igual influyen bastante en nosotros Sí, por ejemplo La cantante no ha dejado de dar titulares polémicos Sus apariciones públicas se han teñido de morbo y provocación Y ella aprovecha la mínima para reforzar esa nueva imagen Bien en actuaciones, videos o en redes sociales Y pues es claro que todo esto pues sí Afecta muchísimo a la sociedad Más que nada a los jóvenes Que todavía pues como que estamos indecisos Andamos en busca de nuestra personalidad Claro, porque la música influye mucho en los adolescentes En su físico, en su forma de pensar Que es lo más importante Porque la música te puede ayudar de forma positiva Así como de forma negativa Pues sí, y eso sí Bastante lo sabemos Ingrid, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, este Yo opino que igual depende de cada una de las personas De cómo lo tomen Porque estos, bueno, este tipo de cantantes En vez de que bajen, suben más Porque cada vez tienen más fanáticos Entonces, como ya lo decían Sí afecta a la comunidad O a las personas Pero yo digo que depende igual de la educación de sus padres Más nada más, no de los chicos Como hoy lo estábamos viendo, ¿no? Qué tan fuerte tenemos inculcado nuestros valores Y qué tanto no Pero yo sigo insistiendo Vamos a cambiar de tema O sea, seguimos con lo de la música Pero pues, ahorita con los artistas de moda Los jóvenes, ¿qué están dispuestos a hacer Por ir a un concierto de ellos? A ver, Carly Tú has sabido de algún tema Que digas No manches, o sea, de verdad Tú poles Así que digas Es que esto fue lo máximo Lo más rudo que yo he visto Claro, pues Oye un tema muy controvérsico Que habla de una chica, ¿no? Que hace unos meses, creo me parece Justin Bieber Iba a dar un concierto Entonces la chica, pues Por no contar con la economía Para pagar el boleto Incluso ofrecía su cuerpo Para que a cambio Le pagaran Y así poder juntar el dinero Para lo que sería del concierto Entonces, pues Esto sí realmente es muy grave Porque imagínate Todo lo que llegan a hacer Por ver a su artista favorito Pues es una De verdad es algo degradante Porque pues imagínate, ¿no? Llegar a prostituirse Por ir a ver a un cantante Pues sí como que está Muy fuerte Sí, bueno Regresando Este, así con Este Justin Bieber Yo Sé que algunas Bueno Este cantante fue a Alemania Y unas chicas Con tal de verlo Se escondieron dentro De un contenedor de basura Para poder espiarlo En su hotel ¿Ustedes pueden creer eso? O sea Bueno, sí hay que ser fan De un artista Y de una persona De cualquier figura, ¿no? Que esté en la televisión Pero llegar hasta estos grados De meterse en la basura Como que Ahí sí ya no estoy de acuerdo O sea Sí me podría vestir de mucama O no sé Pero meterme a la basura Como que Como que eso sí ya no Pues los dejamos Con la siguiente canción Espero y les agrade ¡Vamos! 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 Oye, Carlos Lali ¿Cómo no lo hagas Para tener tantas mujeres Con esta cara? Señor Blanco Es que tengo poder Dinero, plata Y todo No llores por un modo Si te dejas sola Yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un modo Si te dejas sola Yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos ¿Dónde podremos estar solos? Solo Solo La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Me es bobo, lo sé Lo imaginé Mi mente pensando ¿Cuándo la podré tener a usted? Él es un veo, veo Yo solo veo, veo Cómo te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás No llores por un bo Si te vengas sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bo Si te vengas sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, la, la La, la, la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle Siempre hay demás J Balvin, man What up, my jeans Sky rompiendo Papa Moustie Bull N Infinite Music Deja que el solete desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el solete desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Leco Géneri Géneri Género Radioinformativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Acabamos de escuchar una canción que se llama Bobo del cantante Jake Balvin Y pues hablando de, escuchando ya lo que es esta parte del reggaetón Pues ustedes que me pueden decir de este género que en determinado momento estuvo muy criticado Bueno yo creo que hasta la fecha Si, por ejemplo, hay letras de las canciones de reggaetón que se basan en rimas Las cuales suelen ser de fácil memorización y muy pegajosas El tema más abordado por las canciones de este tipo de música es en el sexo Algunas veces no es tan explícito pero hay canciones en las que es demasiado evidente Además otros temas son el baile, historia de amor, fiestas breves, anécdotas de la vida, del rapero y los problemas de la vida Las canciones más populares son principalmente destinadas para ser bailables, rítmico y para jóvenes Como este tema que escuchamos es muy, pues sí, es muy rítmico En donde también es romántico, donde ninguna chava se enamora de un bobo Pues yo creo que de un bobo como tal, pues no, tal vez que tiene dinero porque hay muchas chavas interesadas Sí, pues sí, no lo digo por nada Ah, pero de verdad hay muchas chavas que pues aunque esté feo y todo pero trae un buen carro Pero yo creo que sí, el reggaetón ha sido muy criticado Y pues tú qué opinas, Poli, desde tu punto de vista Claro, mira, no se trata de comparar el reggaetón con otro género musical Pero pues sí, el objeto de exponer mis argumentos no es una música adecuada ni para los jóvenes ni para nosotros Porque pues existe un 50% de canciones del reggaetón que claramente hablan solamente sobre el sexo Entonces pues no, imagínense, aparte de bailar esto que se llama el perreo Y no es un baile muy, para mí puede decir, un baile muy vulgar Porque pues la chica es muy pegada al chico, o sea, no la veo O sea, como nosotros lo estábamos mencionando hace rato, prácticamente es una violación con ropa Ya que este baile ha causado cierta polémica y ha llegado a una gran multitud mundial Este tiene un comportamiento muy sexual y muy atrevido Cuerpo con cuerpo se juntan para luego lograr una excitación O sea, de verdad, esto está súper horrible Y nosotros como señoritas, ¿cómo podemos permitir todo esto, no? ¿Tú qué opinas? Bueno, hay otros que están en contra de la música del perreo Esto es, en contra también del reggaetón, porque ofende a las mujeres Además, exalta el sexo, las drogas, el alcohol y el dinero Incita también al odio y a la infidelidad Y por último, rechaza situaciones injustas Amores, amores perdidos, diferencias sociales y el racismo Pues tanto como el racismo, no lo veo tan claro Pero sí, la verdad, eso de las infidelidades y todo esto de tener relaciones Pues sí, yo creo que estamos en una época que hay que tener cierta libertad Pero pues no tenerlo el famoso libertinaje, ¿no? ¿Tú qué crees, Poli? Claro, mira, como lo habíamos comentado, pues yo creo que todos tenemos valores Y son cosas que nos inculcaron desde pequeños, ¿no? Entonces, pues si nosotros nos dedicamos a escuchar esa música Pero por nuestra mente no pasan cosas Pues esto va a estar muy bien, ¿no? Pero pues igual... Sí, pero esto lo estamos viendo con lo que es el reggaetón y el perreo, ¿no? Pero si nos vamos un poco más a lo que es, por ejemplo, el rap Que en el rap sí hablan un poco más de drogadicción, de mujeres Es hasta de prostitución, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado este tipo de géneros Pues, ¿qué opinan de ellos? Pues, el rap no es una mala influencia Simplemente es un arte de expresión artística Hay personas que dicen el rap diciendo una poesía Simplemente que reflejan la cruela realidad de las calles Por lo cual programas, telediarios y demás telebasuras No se intentan vender como música violenta Cuando en realidad es la única música constructiva Pero a ellos no les interesa que nosotros sepamos esa realidad Que ellos intentan cambiar día a día Solo les interesa vendernos un mundo feliz en el que no estamos Y en el cual cada día es más duro sustestir Si el rap es muy bueno No es una mala influencia, como lo acabé de decir Es como una vida donde pueden expresar sus sentimientos Porque no hay personas que no dicen sus sentimientos hablando Sino que los expresan en la música Pues sí, de verdad, es que yo creo que es como todo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tanto hay cosas buenas como hay cosas malas Hay cosas que sí te pueden dejar influenciar Y hay cosas que no Joleth, ¿tú cómo ves el rap? Bueno, para mí el rap, al igual que todo tipo de música Es una forma de expresar lo que sentimos Claro, pensamos, creemos o lo que sucede Yo conozco algunas historias de lo que es Aquí la diferencia es que el rap nace en los lugares más pobres y necesitados Y hay que poner mucha atención a esa música Porque nos cuentan unas gran historias No solo se expresan, sino que se comparten vidas Comparten vidas de lo que los chavos han pasado Pues sí han vivido prácticamente Y pues fíjate que es chistoso Porque, por ejemplo, en Apisaco tú vas al kiosco Y hay puros raperos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas pasando Y ellos muy respetuosamente te hablan, ¿no? Te empiezan a decir No, amiga, pues tú cómo te llamas Y tú le dices, por ejemplo, me llamo Carla Y ellos empiezan a hacerte una rima de verdad con tu nombre Y pues, viéndolo como lo dijo Carla Es parte cultural también Más que nada es cultura Bueno, en mi opinión el rap es un género urbano El cual te enseña a expresarte de manera sana y libre Al momento del pensamiento y sentimiento También redacta y expresa un sentimiento de la vida Y si es casi la única música en español con letra E que escucho Hay que pararse a escuchar sus letras y sus mensajes En muchos casos es muy interesante Tenemos muy buenos grupos de rap y música muy interesantes Con mensajes leídos y reflexiones Claro, como podemos hablar de este chico Que cantaba en un principio rap que es Daddy Yankee Él viene de un barrio fino Y ahí fue donde empezó a escribir sus canciones Donde principalmente nos contaba cómo fue su vida Cómo fue creciendo Los problemas que hubo Y pues la verdad, la verdad sí Yo creo que el rap sí es una música muy buena Que nos abre la mente Pues sí, y pues influye bastante en nuestra vida Entonces, pues les parece si vamos a otra canción más Sí, que... Música Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo Rumbiamos con el lloras Que es su río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón Sigue vacío Pero conmigo Rumpes la carretera Mandoleras en tu vida Y el toque no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres Uno fiera dale Rápalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar César MC César MC Esta canción que acabamos de escuchar Es la del perdedor Y pues es una canción que igual ahorita está de moda con los jóvenes Ustedes que opinan compañeras y amigas Bueno pues para mí fue una canción súper bonita porque nos sirve para bailar Y pues más que nada lleva un mensaje Pues sí, perdón Tuvimos un error Pero seguimos con este género que es la bachata ¿Qué opinan de la bachata? Bueno la bachata es un ritmo bailable Originario de la República Dominicana Se considera un híbrido del bolero Sobre todo el bolero rítmico Con gran influencia musical es de origen africano Con un estilo del son del merengue Cha 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 Algo que pues Pues es algo que nos hace mover todo el cuerpo Pues sí, y que en algún tiempo Igual estuvo súper criticada la bachata por tener fines sexosos Pues en mi opinión A mí la bachata me gusta mucho Ya que desde hace mucho tiempo la escucho Y me apasiona su música Cada vez que me siento triste escucho bachata en mi celular Y pues me relajo mucho Al tener un ritmo muy marcado Puede parecer fácil de aprender y de bailar Pero el problema empieza Que que la quieres hacer vueltas y cualquier otra figura Ese es el problema ¿Qué me dices tú Polet de este Romeo Santos? Ay Dios Está super divertidísimo Por eso digo Con sus canciones muy románticas Ah, la de eres mía Ah no, sí, la de este Que la cantó con este señor ¿Cómo se llama? Mark Anton Ah, sí, no Esa canción ¿Qué mensaje nos da? Cuando por ejemplo Habla de las personas Exactamente O también cuando por ejemplo De que todavía amas a otra persona Y sigues con alguien así de No me olvides Pero Tú estás y dormía Yo creo que Esa Esta De verdad No sé cómo decirlo Pero Yo creo que a todos nos ha pasado Estar enamorados de una persona Y realmente Tener a otra persona O sea Es totalmente incoherente Pero yo creo que a todos nos ha pasado ¿No crees Polet? Bueno Yo opino que no nada más existen este tipo de géneros También está el mariachi Y la banda Con la música de mariachi Es más bonito Enjuagarse las lágrimas Y desahogarse las penas Pero el sonido de la banda Con el tamborazo Sí No Es que de verdad La música regional Orgullosamente mexicana Es la música que te acompaña En todos lados Sobre todo Los del mariachi Cuando van y te llevan serenata Qué bonito Hasta con dolor se baila Hasta con dolor Sí Muy cierto eso Pues Romeo Santos Ha cantado con Anthony Santos También Donde ya lo acabamos de mencionar Es un rey de la bachata Por haber sido el líder Vocalista Y compositor Principalmente De la agrupación de aventura Como miembro de aventura Santos Ha sido una figura clave En la popularización de bachata A nivel internacional Llevando temas al top De las listas Y los charts En Europa Pues Romeo de verdad Estaba con su hermano Como ya lo mencionaste Anthony Pero no era tan reconocido Estando en la agrupación de aventura Se lanzó como solista Y empezó a crecer Como el tema Este muchacho Que realmente Estaba viendo Su concierto En Viña del Mar Y hace unos conciertos Espectaculares O sea De verdad Pone O sea Sus canciones Igual están super chidas Pero pone Las camas Ahí en En los conciertos Y sube a las chavas Y lo chistoso Es que no sube a chavas Súper delgaditas Y con buen cuerpo Sino que Sube a chavas gorditas Y se las besa Y entonces Pues eso nos anima A ir a Viña del Mar Y pues estar Rellenita ¿No? Sobre todo eso Pone ¿Qué opinas Más a fondo De este tema? Bueno Pues a mí Como les digo Me gusta mucho La bachata Este artista De Romeo Santos Me encantan mucho Sus canciones Principalmente hablan Mucho de amor Una que otra De desamor De tristeza Pero pues sí En lo principal Yo creo que Es un género De música muy bueno Obviamente No a todos les va a gustar Claro Es como todo Como todo Para algunos No a mí no me gusta Es un género De música muy equis Es muy cursi Muy cursi Pero no es un Bueno a mi parecer Es una música Muy agradable Aunque igual En unas partes Pues igual Como que habla De fuera de lo normal ¿No? Eso sí Pero a ver ¿Y qué onda Con este chavo El príncipe De la bachata Prince Royce ¿Qué opinan De él? De su forma de ser Se ve que igual Está chavo Pero pues como que Tiene mucho potencial ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo más Es que yéndome Por su música Me voy por él O sea No lo piensas No lo pienso O sea Está guapísimo Apuesto que ni tienes Una canción suya En tu teléfono Pero las fotos La galería Está llenísima De fotos de él Y pues ¿Qué le importa la música? Mientras me guste él Pues también Su música me gusta Eso es lo que cuento Esa es la actitud Exactamente Y pues Volviendo Al tema De la banda ¿Qué opinan Sobre que La mayoría de las personas Se refugia en ella Cuando está triste? Pues sí O sea Son todos los Es como todos los jóvenes ¿No? Que todos nos refugiamos En la música Como lo mencioné En el principio Hay jóvenes Que están tristes Y escuchan música triste Es algo que No Es triste Es algo triste Pero para mí Es algo que No es bueno Y ya Me trabé Pero este Lo único que yo puedo decir Es que los chavos Que se sientan triste Escuchen música Como electrónica Así como un tipo Que tú le darías A ellos Exactamente Por más que escuches Música triste Te vas a poner más triste Si escuchas música Que te sube el ánimo Te van a subir el ánimo Yo pocas veces Me ha pasado Que estoy triste Y escucho música triste Y me pongo a llorar Porque empiezas a recordarte De todos los momentos Y más cuando la canción Tiene la letra De tu vivencia Exactamente Hay veces que Hay veces que La letra Pues Como que Dice todo Lo que Has pasado Ya Ya dejemos ver Porque ya vas a empezar Ya voy a llorar Pues Este género Ha influenciado Muchísimo a los chavos Más que nada Al vicio Del alcohol ¿Ustedes qué opinan Sobre el alcohol? Bueno A mi parecer Mira La música Sí Ciertamente Como lo hemos dicho La utiliza Y a veces Los chavos Cuando están en el alcohol Lo están tomando Suelen escuchar esa música Aunque no entiendo Por qué Porque pues Puede ser cualquier música ¿No? Pero pues Los chavos Se identifican con esa Que es lo más importante ¿No? Bueno Yo opino que También no es tan mal Este Escuchar música Porque Banda Principalmente Es lo que estamos hablando Este Porque también Los chavos Lo toman como una forma De desahogarse Y ya después Se sienten bien O sea que también No está tan mal Pero ya Yéndonos con el alcohol Pues ya es algo Mucho más avanzado En los chavos Igual depende de nosotros Mismos de cómo Queremos desahogarnos Porque igual Las personas Somos muy diferentes A la forma De nosotros Sentirnos bien O sea Siempre llevando adelante Los valores ¿No? Pero yo digo Yo soy de las personas Que aunque tenga La autestima Súper arriba O esté súper feliz Pues me pongo Escuchar esa música Y como que Sientes la espinita Lo de No Solo por gusto ¿No? Y convivencia O con beber Con los amigos Convevencia Más que convivir Pues no Y los dejemos Con la siguiente canción Que en lo personal Está muy padre Ok Un capítulo más Del Pretty Boy Officer Phantom ¿Estamos bien? You're going to Stay away From my daughter If you know What's good For you I'm not going To ask you Twice Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad Que el que traje loca Y ahora ¿Qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo Hace poco tiempo Y a veces A su otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Ya por mi suspirar Si te engañas No me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que aún por mi suspiras Me parte la mano Volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que aún por mi suspiras Si te engañas No me olvidarás Y si te da la gana De volver a verme Estaré disponible Para contestarte Yo sé que por tu parte No sientes rencores Quizá mañana vuelvas Pa' que te enamores Cuando tomábamos Lo hacíamos Filmábamos Y veíamos Éramos dos locos Sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tu camino Y es tan caro Que tú Eres ese alguien mejor No sé qué Hay Pero uno y otro Como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me corte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Que han por mis suspiras Que no, que no, que no Yo Baby Y te hablo claro Tras del bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy baby Baby Channel Genia Los red boys Atlantic Music Dímelo Mickey Es esa Y yo soy Maluma baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Pues seguimos aquí en Radio Informativo Guamantla Y pues antes de concluir nuestro tema aquí con las chicas El tema que sigue es ¿Qué opinan sobre los narcocorridos? Bueno, en mi punto de vista los narcocorridos pues Influyen mucho a los chicos a meterse a esto que es sobre las drogas Porque como lo hemos visto los narcocorridos hablan del sexo, las drogas, el alcohol, camionetas y todo Entonces los chicos están como obsesionados Y piensan que por meterse a esto de la droga o algo así Van a ser como ellos Aunque ciertamente no es así, ¿verdad? Personalmente estoy a favor de censura de los narcocorridos Estoy a favor de la libertad de expresión No estoy segura de que los malandros deban gozar de esta Ni los músicos que los tratan de pintar como héroes Desde mi punto de vista Estos corridos van teniendo que ver mucho con el crecimiento del narcotráfico Pues el hecho de que les hagan sus corridos A los principalmente a los narcos de pie A que se les mire como a los máximos como persona Pues como no, si hasta corridos les componen Y la juventud sobre todo de estos contando Estandos norteños Quieren emular a estos personajes Y por lo tanto La profilación del narcodependencia Activos trabajando para ellos mismos Por ejemplo ¿Qué piensan sobre el Commander? Que dice Ah, bueno, es diferente Es que, por ejemplo Hay que saber diferenciar entre los narcocorridos Como ya lo mencioné, Polé Y con la música de movimiento alterado Una cosa es una Y otra cosa, pues, es la otra Entonces, en mi punto personal Los narcocorridos No son de mi agrado Pero, pues, como lo decía Ingrid Hay que estar abiertos a la libre expresión Pero, desde mi punto de vista No son buenos Porque incitan a nosotros los jóvenes A robar A drogarnos A andar en camión de totas Y, pues, los chavos No andar trayendo unas mujeres Que, pues, ay, Dios mío Actualices, wow Quiero ser como ella No, deja de esto Deja de ser ella Quiero tener este cuerpo a cuerpas Que en los videos de banda Pues, no los presumen Y hay notas anorécticas y polínicas Pero, pues, caigan la No, si no, si han escuchado esta serie La del Señor de los Cielos Donde... Me quedé de... Donde, este... Pues, ellos están... Como que también las series Meten a los chavos a que sean narcotraficantes Porque dicen Yo quiero ser como Rogelio Tener un carrazo Tener dinero Andar con una y con otra Pues, como que... Ellos también como fan de esa serie Como que dicen Pues, vamos a... ¿Por qué no ser como ellos? Deja de eso Lo peor de todo Es que ahora ya van a sacar La novela del Chapo, ¿no? De nuestro gran héroe Muchos dicen Que, pues, la verdad Muchas personas están a favor y en contra, ¿no? En favor porque pues dio muchos trabajos Y en contra porque permitió mucho lo que es la droga Pero queda aquí en sus criterios De... Como ya lo comenté Desde mi punto de vista Es bueno Pero a la vez es malo Ingrid, ¿tú qué opinas? Bueno, es que yo creo que... Bueno, por mi parte Como que a la vez es tan muy malo Que es para... Que ser y en paz Porque muchos chicos lo ven Y quieren ser como ellos Entonces, como que... Van a hacer cosas malas Y que en otra vez Puedo contarles Es lo que ellos quieren Pero que se emocionan, ¿no? Al verlos y decir Yo quiero ser como ellos Yo quiero ser como ellos Yo quiero ser Carlos Como que nos incitan a hacer algo Exacto Y... Está mal Porque también es muy malo Por ejemplo, a los chicos Pero también les enseñan Lo que ellos pasan Haciendo ese tipo de cosas Pues claro Pues claro, porque... Como, bueno, como sabíamos Esta corriente musical Inició en Los Ángeles Y pues, a mi parecer No es crítica ni nada Porque pues, claro Cada quien tiene sus gustos Pero pues, principalmente De lo que hablan Los narcocorridos Que es la violencia Las armas Las drogas Más el alcohol Y la muerte ¿No? Entonces, pues A mi parecer Está... Bueno Pues, como lo dice Polet Está raro esta situación Pero también Por ejemplo No sé si han escuchado A Los Tigres del Norte Hacen críticas Pero buenas O sea, de verdad Hablan sobre los chavos O de las personas Que se van a Estados Unidos Que se pasan de mojados Todo eso Sobre la crítica Al gobierno ¿No? Que muchas veces Pues eso es lo que Lo que cuesta bastante Y pues en algunos lugares Si no mal recuerdo Del Norte Están clausurados Los narcocorridos No están permitidos Que se escuchen Este tipo de música Debido a la influencia Que da Pues a estas personas ¿No? Más que nada A los jóvenes Pues aunque Aunque Prohibiendo los corridos Creo que no bajará Eso No bajará el crimen O sea, creo que es un pretexto Absurdo Porque pues Al escuchar corridos Yo digo que es una expresión también Creo que toda la música Son expresiones Pero sería Desplazar una problemática En un área Donde no será resuelta Pero donde pudiera haber Más factibilidad De acción Algo así Como es más fácil Decir que quiero prohibir Los narcocorridos Y hacer una campaña En diferentes centros Donde se toque Este tipo de música Que lleva a cabo Una campaña profunda Fuerte de educación De generación De empleo De apoyo al campo Y otras características Que implicarían inversión real De parte de uno O de otros gobiernos Pues si es que es una cuestión Totalmente radical Porque de una forma Nos dicen algo Y pues detrás De la letra De la canción Pues vemos la verdad ¿No? Y es que muchas veces Pues es lo que no entendemos Pero antes de irnos Vamos a unos comerciales Y regresamos En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las ocho De la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos sesenta y cinco Cuarenta y cuatro Restaurán Bar El Convite Un festejo Al paladar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Radio Hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en Radio Virtual Bueno, Ingrid, regresando a Radio Huamantla Informativo, ya hablando de estos géneros, el rap, el reggaetón, los corridos, el perreo, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, un punto de vista de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo puedo deducir que es una edad en la que todo se nos hace muy fácil y realizamos cosas por impulso o por modas. Tenemos una mente muy manipulable y también estamos en estados muy cambiantes, por lo que puede que nos gusten un tipo de música, pero al poco tiempo, otra. Y pues esto queda más que claro. Gracias, Ingrid, nuestra invitada del día de hoy. Esta es tu casa, nos puedes acompañar cuando quieras y pues esperemos estar con nosotras el próximo martes. Sí, muchas gracias, aquí estaré. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Espero haya sido de su agrado. Una disculpa en nuestro primer día. El próximo martes de 5 a 6, ya saben. Y pues no se olviden visitarnos en Facebook como Secretos de la Juventud Oficial y en Radio Informativo Huamantla. Déjenos sus comentarios, por favor, déjenos lo que ustedes gusten. No, déjenos sus temas, ¿de qué quieren que hablemos? De verdad. Y pues no olviden que para el próximo martes tenemos dos invitados, ¿sí o no? Exactamente, tenemos un invitado que se llama Arturo, que es un estudiante de arquitectura, donde nos vendrá a hablar un poco de ello. También tendremos un invitado, un youtuber, youtuber, que se llama Iván. Y pues lo importante de este chavo es que es clascalteca. Nos va a venir a compartir su experiencia, el cómo fue tomar esa decisión y pues en una de esas hasta nosotros también entramos, ¿no? Y pues sobre este chavo Arturo nos va a venir a dar unas tipo convivencias y experiencias, porque se va a llevar a cabo un evento empresarial donde todos los jóvenes pues estamos interesados, ¿no? Ya que pues terminando de la carrera no sabemos si vamos a encontrar trabajo ni nada de eso. Entonces lo más importante es que ahorita nosotros pues nos vayamos abriendo camino, que yo digo que es muy fundamental, ¿no? Exactamente, porque ya este, como tú lo dijiste, es muy poco probable que terminando nuestra carrera es fácilmente conseguir trabajo. Entonces, una empresa para que los jóvenes tengan trabajo como que se me hace una buena idea. Claro, y pues más que nada es que son empresas mexicanas. Van a venir dos oponentes, bueno, en el evento van a estar dos oponentes, uno de Puebla y pues otro de aquí de Claxcala. Y pues vamos a ver cuál es la importancia de generar ingresos estando hasta en primero, en primer semestre de universidad. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo digo que son más menores, la verdad. ¿Polet? Pues claro, mira, tenemos un claro ejemplo de aquel chico, ya que lo escucharemos y cómo es que ha salido adelante, ¿no? Y pues sería una oportunidad muy grata para todos, aquellos chicos que están acabando, porque pues claramente, como tú lo dices, no es seguro que saliendo de la universidad tengamos una carrera. Entonces, pues escuchemos a este chico, sus propuestas son muy interesantes, lo que ha hecho, pues igual. Bueno, pues amigos y compañeros y radioescuchas, de verdad, esto fue un honor. Y mi nombre es Maricruz Davila Pacheco y pues espero estar aquí con ustedes todos los martes, como ya lo dijo mi compañera, de 5 a 6. Y no se les olvide visitarnos en las páginas que ya les di. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo programa, espero acompañarlos el próximo martes o los días que yo pueda, pero muchas gracias. No, pues estamos felices de que estés aquí y pues espero que nos estés acompañando todos nuestros programas, porque pues es bonito estar conviviendo. Bueno, mi nombre es Carla Zúñiga y pues discúlpenos, a lo mejor tal vez tuvimos unos errores, pero los vamos a ir mejorando. Es nuestro primer día, pero les recomiendo que nos escuchen, va a ser Secretos de la Juventud, donde hablaremos todo un poco de un adolescente. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy, mi nombre es Paola Poles de Hernández Rivera y gracias por escucharnos. Pues, gracias. Una nueva alternativa en Radio Virtual. Gracias.